Señores, digo yo que lo importante es no dejarse ver. Yo les explico, les explico, eh, para ser más explícito. Aquí tienen mucho cuidado porque, eh, te están esperando, nos están esperando, eh, cuidadito señores, no dejarse ver es importante, háganme caso. No, pues yo creo que es aquí para ser tranquilito, no, para ser tranquilito, cuidadito, señores, no se dejen ver. Ojo al dar.